Lo primero que vamos a realizar es vamos a cambiarle nuestra IP a nuestro equipo y vamos a poner en este caso la 10.1, igualmente la vamos a utilizar en el DNS, la misma. Luego vamos a cambiar el nombre de nuestro equipo, en este caso vamos a utilizar el nombre de Odin y luego que hacemos la modificación del nombre vamos a reiniciar nuestro equipo para iniciar a configurar lo que son los roles y las características. En los roles y características vamos a seleccionar el directorio activo, el DHCP, el DNS y le vamos a dar siguiente. Luego vamos a ver que estén las políticas seleccionadas, las políticas de grupo y vamos a instalar. Una vez termine de instalar lo que vamos a proceder es a organizar nuestro directorio activo, lo vamos a configurar, vamos a crear un nuevo bosque y en este caso al dominio le vamos a poner pruebas.local. Esperamos a que cargue, vamos a darle una contraseña, luego que le demos la contraseña, siguiente, siguiente y esperamos. Una vez ya esté nuestro directorio activo configurado vamos a instalar lo que nos pida y luego de esto reiniciamos nuestro equipo. Una vez nuestro equipo ya esté configurado vamos a iniciar, como podemos ver ya nos sale prueba, slash administrador. Lo que vamos a hacer es proceder con el DHCP, vamos a hacer la configuración, vamos siguiente, siguiente, ya una vez está configurado lo que vamos a hacer con el DHCP es que vamos a crear un nuevo SCOP, entonces vamos a IP versión 4, vamos a darle nuevo SCOP, siguiente, siguiente, le vamos a poner nombre que en este caso va a ser prueba y vamos a asignarle el rango de IP, en este caso la 10.2 hasta la 10.254. Ya sabemos que la 1 está ocupada por nuestra máquina, le damos siguiente, siguiente y luego finalizar. Una vez ya terminado este paso lo que vamos a hacer es que vamos a configurar nuestro DNS, como podemos ver en el video ya encuentra nuestro equipo que sería el Odin. Bueno, vamos al directorio activo y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo usuario y en este caso va a ser Cristian Rendón, entonces vamos a poner Cristian Rendón y el usuario sería Cristian.Rendón, le vamos a decir que la contraseña nunca expire para que no nos pida cambio de contraseña cuando iniciemos sesión. Podemos ver que ya está ahí en nuestros usuarios, vamos a ir al Windows, Windows 10, vamos a agregar el dominio que es prueba.local, ingresamos las credenciales del administrador y luego reiniciamos nuestra máquina, le damos iniciar sesión con nuevo equipo y vamos a poner Cristian.alcaraz que es el usuario que creamos en nuestro servidor, en nuestro directorio activo y como podemos ver ya inicializa sin problema. Lo que vamos a hacer es que vamos a mandar un ping de prueba usando el prueba.local que sería el nombre de nuestro directorio y como podemos ver tenemos respuesta. Ya lo que vamos a hacer acá a continuación es agregar las políticas, en este caso quiero que el panel de control esté bloqueado al igual que el administrador de tarea. Entonces vamos para el servidor, vamos a entrar a las políticas de grupo, entonces vamos a herramientas, políticas de grupo y vamos a usar las de prueba. Entonces lo que vamos a hacer, clic derecho, editar, luego usamos la configuración de usuario, buscamos la del panel de control y lo que vamos a hacer es que la vamos a deshabilitar para que el usuario no pueda ingresar al panel de control a hacer configuraciones del equipo. Entonces acá la deshabilitamos, guardamos, vamos al equipo de Windows 10, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar sesión para que estas configuraciones queden listas. Vamos a iniciar nuevamente sesión y vamos a abrir panel de control y como pueden observar nos sale una advertencia diciendo que no podemos hacer uso de esa. Vamos a hacer nuevamente la prueba y como pueden ver no puede dar. Acá podemos ver que el administrador de tarea está habilitado y lo podemos usar. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro servidor, vamos a buscar el apartado de administrador de tareas y lo que vamos a hacer también lo vamos a deshabilitar para que el usuario no tenga acceso a esta opción. Como podemos ver, ya nuestra opción, si reiniciamos la sección, nos va a decir que no está habilitada esta opción para el usuario Cristian Alcaraz. Entonces, como podemos observar, si le damos sale que no está habilitada. Esto es todo por este video.